Sagitario en estos momentos trata de energizarte, literalmente, buscar que la energía, que tu campo áurico esté como bien alineada. Estás como en la búsqueda terrenal perfectamente, pero no se te puede olvidar todo lo relacionado con la parte espiritual. Así que para los sagitarianos hoy es un día para trabajar el timo, para trabajar el pecho, para trabajar a través de la respiración consciente y estar en el aquí y en el ahora. Te voy a recomendar, si eres el signo de Sagitario, vestirte de color verde, estar en contacto con la naturaleza, utilizar cristales verdes como por ejemplo el jade, el cuarzo verde, me gusta también la aventurina y ponerla un rato en tu pecho. Si no tienes ninguno de estos cristales, vístete de este tono verde o visualiza una esfera de luz verde en tu pecho que te lleve a estar presente, alimentar un poco la energía y así el pensamiento también estará en equilibrio. Los colores en este instante te van a traer sanación y sabiduría espiritual si eres del signo de Sagitario.